Iba a comer solo, a McDonald's donde yo trabajaba, pero un poco menos peso. Iba a comer solo. Iba a comer solo, a McDonald's donde yo trabajaba, pero un poco menos peso, aunque sí durante mucho tiempo estuve armónico y muchas veces me sentí observado sin razón. Iba a comer solo. 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 Iba a comer solo.